Continuó, jiqui, así, caretí, mon culo Leale no, leale no, leale no leale, leale ale en el mundo r pissed Unde 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3